Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China Online, bueno, vamos a continuar con Mafia 3, siendo que se nos está pegando muchísimo, pero bueno, vamos a seguir intentando grabar, definitivamente yo creo que van a ser muchos episodios, así que en algún momento le encontrarán, le van a encontrar alguna solución al juego, supongo, o harán algún parche o algo por el estilo. Acabo de perder 1800 dólares porque, porque sí, porque hice algo mal y las perdí, no hay otra, y se sigue pegando chicos, esto es frustrante, yo no sé si esa opción, la opción, esta opción de los 60 FPS causa un mayor problema, o no, la verdad, en serio, en serio, se los digo, porque, parecería que el juego no está optimizado para, no está optimizado para más, entonces, lo voy a dejar en 30 FPS, y eso va a ser lo que voy a hacer, vamos a probarlo ahí, porque creo que cuando estaba en 30, corría un poco mejor, o sea, como está corriendo ahora. Entonces, yo ya, parece que, parece que es ilógico, un poco tonto, decir que, no sé, poner una opción que no sirve, lo pongo en 30 y corre bien, o corre mejor, es algo insólito, veamos que tal nos va, por ahora, por ahora va todo bien, voy a matar a este tipo, van a llegar a matarme, no importa, que vengan, por favor, las estoy esperando, chicas, yo no tengo nada contra ustedes, chicas, yo no me rindo fácilmente, pensé que yo tampoco, perdí, mil ochocientos dólares, eso fue lo que perdí, mil ochocientos dólares, ustedes van a perder, mucho más, de lo que yo perdí, van a perder, mucho más, de lo que yo perdí, en serio, entonces, me están disparando, sin cese, ¿qué? ¿te pasa como que es negro? Mata a tu madre, ¿en serio? Van a decirle negro a tu madre, el mundo es libre, ¿por qué vengas a insultarme? No vengas a insultarme, entonces, como les dije, perdí mil ochocientos dólares, guardé más, así que, guardé, así que igual tampoco, bueno, no sé, perdí mil ochocientos dólares, estoy hablando pura mierda, pero bueno, un mil más, mil más, con esto, siete mil, wow, me quedan cinco mil, mira, soplón, anda jódete otro, entonces, voy a, a terminar con esto de una vez, porque, tengo tres juritas, un chaletito antibalas, que, sirve muchísimo, me faltan cinco mil, aún, cinco mil, que es esto, me parece que ese es el otro sitio, pero antes de eso, voy a ir a, no me acuerdo como era, para saltar estas murallas, donde está el dinero, donde está el dinero, a ver, vamos a pelear, no, 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 sí, ahí están los 250 valores que me faltaban, y, voy a agarrar este vehículo acá, yo creo, Y vamos a ir al siguiente sitio, y vamos a ver si al ponerlo en 30 fps parece que corre mejor, osea el patch que han hecho no sirve de nada, de ni madre, me parece que corre mejor, que locura, es una locura realmente, que pasaba, se me quedaba pegado un ratito, ustedes me van a ver la cara de huevos mirando cuando se quede pegado chicos, eso es lo que va a pasar, si o si, no tengo nada que hacer, solamente miro la pantalla y esta pegada, vamos al siguiente sitio, y ahi puedo interrogar a alguien, algunos negocios aun se agregan a su cliente y no admiten negros entre ellos, ah, te acosaran hasta que te vayas, si Stephen comete a... en serio? no, informador, el informante, no va a escapar que homicidio, le he pegado nada mas, por que homicidio? que homicidio? que homicidio? que homicidio? pero donde esta el tipo? no esta? salto? salto? y a la mierda con los pastores? ya no esta? hay que pasar rapido nada mas, la policia me va a ver los agentes ahí desplazados están actuando contra el sospechoso, respondan con precaución respondan con precaución la policia viene... viene atras mi unidades de respuesta, se ha perdido contacto visual con el sospechoso aviso todas las unidades, se ha localizado al sospechoso, están actuando las unidades desplazadas ooooh... por que? weón como en seis, osea, no se eso... cuatro años de producción y no pueden sacar un juego bueno chicos no lo puedo creer, no lo puedo creer, me decepciona 2k aviso todas las unidades, no hay contacto visual con el sospechoso comiencen la búsqueda por las inmediaciones se los juro que 2k nunca me había decepcionado, pero esta vez si lo hizo entonces ahí viene el interrogante, este tipo de mierda que se me escapó y tiene un seguridad y todo el tema nooo... entonces es el interrogante... este tipo se me está escapando vuelve a sentar tu culo, vamos a dar una vuelta hijo, la has cagado, pero bien vas a hablarme de la red de drogas les va a saltar lo más probable tienen que enviar a la policía hay alguien coche, joder informan sobre un ataque en el holo si hay alguna unidad en la zona, se agradecerá que investigue estoy pegado, si, si estoy pegado para el coche, para que pueda darte una paliza no seas tímido, habla conmigo este pobre infeliz no ha podido hacer nada mierda estoy pegado no puedo creerlo si hablo contigo, estaré traicionando mi raza cuanta zorra el sexo de velocidad lo va a hacer hablar por primera vez a este puto ¿quieres morir? ve más despacio esto solo tiene un final posible el jefe tiene a sicarios traficando por el holo si te vuelvo a ver, te la juegas lo voy a reclutar, porque podría servirme más adelante voy a pasar acá, primero yo espero que esta semana arreglen la verdad arreglen esta mierda serio entonces entonces aquí al parecer hay otro de estas cositas para poder yo no se cuantas había tenido la verdad pero había agarrado creo que más de una es un perro viejo pero eso es un tío respetable él y Marcano tienen historia no es alguien para tomárselo a broma no tenemos nada el heredero va marcando más zona este mapa Miela Y la policía me sigue buscando Y yo creo que yo, bueno, he decidido no matar a estos informantes porque me van a llevar más adelante Supongo, y acá tengo policía muy cerca a mí Muy cerca a mí Qué onda ese tipo ¿Algún gilipollas le gusta jugar a ser el Rugaru? Son un par de bolones Son un par de gilipolladas Entonces Es que a mí no me van a matar ustedes Te lo aseguro Oh Un policía Una carta que no lo voy a leer ¿Y qué es esto? Un CV No lo encuentro por ningún sitio A ver Policía, por favor, no te quiero hacer nada Aviso a todas las unidades Un agente solicita ayuda Me pareciera que Aviso a todas las unidades No hay contacto visual con el sospechoso Repito Me ha perdido el contacto visual El crimen más terrible El crimen más terrible que puedes cometer es Agredir a un policía Ni siquiera me han visto O sea Y ya La policía ha actuado O bueno O se han puesto alerta Aviso a todas las unidades Situadas en la incendiación El sospechoso Está enfrentándose a las unidades Desplazadas al lugar No te quedes pegado, por favor Yo creo que voy a perder la vista de ellos Entonces tengo a otro acá Si quedo pegado, si quedo, si hay que esperar un rato Tengo acá otra cosa Tenemos un par de tíos ahí ¿Sabes quién queda vivo? Me voy a robar el dinero Eso es como droga, por decirlo, creo Me falta uno, parece No sé No sé la verdad, porque me decía que me devuelva Lo tomé igual Voy a manejar este autito Se ve más chulo Entonces no me cuesta tanto telear la verdad Pero sí, a veces la cago y te matan Creo que me han matado una vez nada más Y he terminado con Con esas dos cosas que me pidieron Hay un montón de malos ahí Me dice que si Que si Ah no Me dice que si Entro Voy a terminar con cualquier misión que esté Haciendo Pero En este momento por lo menos no tengo No tengo otra misión Así que sí He estado escuchando al viejo Charlie Y no es tan mal tipo Es una especie de paleto un poco más amable que los demás Y resulta que su mujer está embarazada A los hombres en esa situación Les suele dar igual para quien trabajan Solo les importa seguir con vida El pobre empieza a lloriquear cuando se ponen a hablar de nombres para el bebé Ahora mismo están entre Bocefeus y Thomas Lee Bueno, el caso es que sus chicos están atrincherados en la iglesia Y son paletos más del tipo Dispara primero y que Dios elija los suyos Pero si le echas la mano encima a Charlie Hará lo que le diga sin armar mucho jaleo Tu información está al día ¿Vas a volver al motel? Cuando coma algo Nos vemos cuando termines de ocuparte de esos engendros Entonces terminé supuestamente de matar a estos otros tipos Y es raro que te preguntes si es que estás listo realmente Tiene un montón de seguridad ese tipo Ya se dieron cuenta Pero igual Generalmente Generalmente atacamos 4 dedos Recuerda que ya pusiste micrófonos en la iglesia Y en su negocio de heroína Como ya lo hiciste Ahora tendrás la opción de matar al jefe Rápido y reclutarlo para mejorar tus negocios a largo plazo Yo creo que lo voy a reclutar, la verdad Necesito mejorar mis negocios a largo plazo Creo que es como lo Dije a Richie que no pusiera a Charlie a cargo de la heroína Pero insistió Dijo que le debía una al padre de Charlie o algo Charlie no es ni la mitad de hombre de lo que era su padre Ya es hombre muerto ¡Va a llamar! Ese hijo de perra Va a llamar Ese hijo de puta nos está liquidando Necesitamos ayuda ¡Pero qué diablos! ¡Cabrón! 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 ¡No puedo morir! ¡No puedo morir! ¡No puedo morir! En serio ¡El hijo de puta está ahí! ¡Podemos seguir perdiendo hombres a este ritmo! Casi me matan ¡Oh hijo de perra! Entonces esas jugadas son los Son los Teléfonos ¡Oh hijo de puta! ¡Ah! Recluta al jefe del negocio ¡Pero no está bien en este negocio! ¡Eh! ¡Echa un vistazo! ¡Ah! ¡Ufff! ¡Y si te deja! ¡Me pegas más! Tengo que curarme ¡Juiero reclutarlo! Recutar jefe de un negocio tendrás que poner micrófonos ocultos Trabaja para mí y tal vez vivas lo suficiente como para formar una familia Vale, claro, lo que quieras Eso es bueno Charlie, muy bueno Esa eliminación brutal para romper la defensa Entonces con eso me aseguro de que el negocio sea mío Uno tiene que invertir a largo plazo Gastos de tu próxima llamada a los socios de Cassandra están pagados Armero, precisión mejorada James, ajusta la mirada Ingresos actuales son 30.000 Informantes 2.000 Jefes perdonados 2.000 Negocios en el distrito actual 1 Traditoria de mejoras de tus socios Que locura Traditoria de mejoras de tus socios Veamos Ormero Entonces no puedo más que asignar a Cassandra a esto No hay otra No hay otra Guía a tus hombres a la primera iglesia bautista Ya me he encargado de esos putos ureños Llamaré a algunos de mis hombres ahora mismo Y gracias Así que nada chicos Eso va a ser por el video Espero que les haya gustado Ya saben suscríbanse Dejenme like, comenten Bajo el video Apóyenme No se dan malo si es que les gusta el canal Y nos veo pronto Ya lo saben Esperemos que estos tipos lleguen Veamos, veamos Harta gente llegó Por favor mencione su nombre para que conste Donovan John Señor Donovan Comprende Que al comparecer ante este comité Renuncia explícitamente a sus derechos constitucionales Respecto a la defensa y la autoinculpación Claro Reconoce también Que al comparecer ante este comité Accede A revelar toda la información relativa a los acontecimientos sucedidos en New Bordeaux Durante el verano y el otoño del 68 No estaría aquí si no fuera así Usted fue agente de la CIA Desde 1953 Hasta 1969 ¿Es correcto? Eso es ¿Cuándo llegó a Vietnam? Agosto de 1961 Por favor describa A este comité Las acciones Que llevó a cabo en Vietnam Pasé un par de meses en Saigon Y luego me trasladaron a una base en Laos De la división de actividades especiales Equipamos y entrenamos a los Mon Y luego los lanzamos contra el Vietcong Que trasladaba armas y suministros a través de la ruta de Ho Chi Minh Y trabajó con Lincoln Clay En lo que acabó convirtiéndose en el programa Phoenix Al cabo de un año Lincoln dirigía su propia URP Cruzábamos a Vietnam Localizábamos objetivos enemigos Y los matábamos o los traíamos para interrogarlos ¿Sólo con pensarlo? ¿Sólo con pensarlo? Dios mío ¿No creería las putadas que les hicimos a esos mamones? ¿Si? Así que eso chicos Ya los dejo Eh ya saben Suscribanse Y Comenten Hagan lo que ustedes quieran debajo de Mi video Y eso, los veo pronto, cuídense Bye